Oye papá, cuéntame cómo está todo ahí arriba ¿Eres feliz porque cuidas a tu familia o porque estás con mi hermano, con mis amigos en una mejor vida? Yo sigo viviendo el mismo infierno desde tu partida Sí, dice Antes de dormir me persino en tu memoria Cobijo a mis bebés y a la Virgen le rezo un gloria Nunca se me olvida encender tu veladora Te llevo en mi rosario como parte de mi historia Sabes no asimilo que nunca volveré a verte Por dentro estoy llorando, por fuera me hago el fuerte Santiago tu primer nieto quería conocerte Le dije es aquel y viene cada diciembre Él cumplió su sueño con su foto en tu trineo Mamá mira mi foto, por fin conocí al abuelo No dejes que la toquen y ponla sobre el rompero No quiero que se rompa porque casi no lo veo ¿Dónde estarás? Que me estoy muriendo en vida Son cinco primaveras que te extraña la familia Tumbaron al chingón solo por tenerte envidia El trono sigue solo, les queda grande la silla Es la tercera noche buena sin papá Sé que me estás abrazando cada que me siento mal No puedo superar que no volverás jamás Si, mi agonía es ver llorar a mamá Es la tercera noche buena sin papá Sé que me estás abrazando cada que me siento mal No puedo superar que no volverás jamás Si, mi agonía es ver llorar a mamá Nunca olvido los consejos que de niño me enseñó A respetar al mayor, a patear fuerte el balón Sacar diez en el salón, a proteger el cantón Siempre con mirada firme tu humildad sobresalió Oye, sigo escribiendo, ya es hora de dormir Las ojeras por insomnios por estar pensando en ti Mi vida es infeliz y tú ya no estás aquí En mi corazón existe la más grande cicatriz Todo cambió, mi vida no tiene rumbo Las canchas de mi barrio extrañan un torneo de fútbol Mi madre sigue triste y ahora reza por lo suyo Aún tiene la esperanza de que estés por este mundo Voy a escribir este párrafo bien ebrio Bebiendo en tu recuerdo y con Chalino en el estéreo No voy a detenerme por morir en el intento Es otra navidad que no llega a casa mi viejo Es la tercera noche buena sin papá Sé que me estás abrazando cada que me siento mal No puedo superar que no volverás jamás Y mi agonía es ver llorar a mamá Es la tercera noche buena sin papá Sé que me estás abrazando cada que me siento mal No puedo superar que no volverás jamás Y mi agonía es ver llorar a mamá Sigo caminando con los pies enterrados en el suelo Haciendo oración con las manos en el cielo Esto va en memoria para mi tío Francisco Lico Que se adelantó en el camino ¿Dónde estarás Layito? En POCO XL Expresión Libre G G MOZ junto a practicar Pero no habrás recuperado cada que me siento mal Gracias.